Muy bien, tenemos el gusto de recibir en Desayunos Informales al dramaturgo y director teatral, Sergio Blanco, a quien recibimos con un aplauso. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias. Bien, muy bien. París, Madrid, Montevideo. Montevideo. En este día tan lindo, el 8 de diciembre, que yo recién lo soía, que es el Día de las Playas, la Inmaculada Concepción, del Arbolito, pero yo siempre festejo el nacimiento del poeta Horacio Latino, que nació en el 8 de diciembre, y que da una de las definiciones más bellas del arte. Él decía que el arte tenía que ser delicioso y útil, tenía que deleitar, pero también instruir. A mí me parece que es una de las definiciones más bellas del arte. Hay que producir placer y también hay que instruir por medio del artefacto artístico. ¿Y ese es el puntapié inicial para vos a la hora de escribir una obra? ¿Tiene que tener algo de eso? Bueno, sí, los puntapiés responden más a movimientos de emociones, de sensaciones, de impulsos, en los que uno siente que se quiere lanzar en un proyecto, a escribir o a dirigir. Pero sin lugar a dudas está presente, sí. Yo creo que en todos, ¿no? Todos cuando estamos en un procedimiento artístico. Que deje algo, ¿no? Que deje algo. Que deje algo, que deje algo. Pero no olvidar tampoco ese placer del delectar, del placer, del deleitar, ¿no? Porque el arte cuando se pone excesivamente en la instrucción, en la formación, en el dejar algo, pierde a veces esa parte que es fundamental, que es el divertirse y el entretenerse, ¿no? El arte es ese sistema antropológico que nos aleja también de lo terrible del presente. Entonces ese equilibrio, fíjate tú, antes de Cristo lo dice, ¿no? El arte poética de Horacio no tendría la fecha exacta, pero Horacio nació en el 65 antes de Cristo, será algunos años antes de Cristo. Aparece esa definición hermosa de lo que es el arte y Horacio había nacido un 8 de diciembre. Qué bueno. Sergio, ¿y la muerte no es el final, es el comienzo? Quizás, ¿no? Es el comienzo de algo que no sabemos, que desconocemos. Es acceder a algo que nos es absolutamente desconocido y sin lugar a dudas todo lo desconocido genera ansiedad, tristeza, dolor, no vamos a negar que la muerte tiene un aspecto sin lugar a dudas hasta desgarrador. Bueno, es al mismo tiempo algo que desconocemos y el desconocimiento también puede ser fuente de espera, de intentar prepararse a algo que no sabemos qué es. ¿Y por qué tuviste esa necesidad de hablar de la muerte? O poner este tema sobre la mesa. Mirá qué pregunta interesante. Quizás por la edad, que a medida que uno va creciendo, se va enfrentando a la muerte de más personas, que cuando uno es más joven, también uno mismo se va acercando a su propia muerte. A mí siempre igual el tema de la muerte me interesó, te diré que desde muy pequeño, ¿no? Y después el arte no tiene muchos temas tampoco, ¿no? Siempre son dos. Entonces, estoy enamorado, tengo miedo de morirme. No hay obra de arte que no hable de algunos otros temas. Esas dos pulsiones, el eros y el sana. No como la grande dilema de la vida. Absolutamente. Entonces, la muerte siempre está, quizás en este proyecto, si entro en la muerte de lleno, pero en el aspecto más bello, si se puede decir, o más apaciguador de lo que es o de lo que puede ser la muerte, ¿no? Hamlet da una definición hermosa, dice, ese territorio del cual no ha regresado ninguno, ¿no? La muerte tiene eso de que no sabemos, fíjate que la ciencia no la puede definir de un punto de vista termodinámico. Si es que no podemos volver o no queremos volver. No queremos volver de pronto, ¿no? Es decir, hay tantas lecturas, cada cultura, cada civilización se aproxima de una forma, pero ni la ciencia ni la religión la pueden definir y eso es extraordinario. Entonces, mi teoría es que la ciencia y la religión no pueden definirla. El arte nos permite aproximarnos a una idea o una especulación de lo que puede ser la muerte. O ponerlo sobre la mesa, por lo menos. O por lo menos ponerlo sobre la mesa. Mirá, de hecho, el dispositivo, no sé si se está viendo, pero exactamente es eso. Es decir, es una mesa en donde se ponen determinados temas y se van recorriendo durante una hora diez, pero vuelvo a repetir, tomando el aspecto más tranquilo, apaciguador, liviano, leve. Ahora, en este lado del mundo nos cuesta verlo así, ¿no? Tenemos una imagen muy tremendista, muy negativa, oscura de la muerte. De repente, como tú decís, en otros lugares, sin ir más lejos, en México, se tiene una visión mucho más colorida, alegre, ¿no? Eterna. Sí, sí, en México, por ejemplo, el 2 de noviembre, ¿no? Y ni decir lo que son culturas orientales o lo que es la India. Yo que he tenido la suerte, por razones académicas y de trabajo, por ir a estrenos, de presenciar ceremonias en Tokio, en Nueva Delhi, en México, en Bali, en Bangkok, o en Burkina Faso, en África, sin lugar a dudas, cada cultura tiene una experiencia distinta. Algunos la celebran más, otros menos, pero en todos lugares hay algo que es una profunda tristeza y desconcierto, ¿no? Yo tuve la dicha de estar en México el año pasado, después de muchos años que quería estar el 2 de noviembre y siempre se me complicaba, me invitaron a un congreso en Tijuana, aproveché a ver esa zona fronteriza, además que es fascinante, entre México y el sur de Estados Unidos, y aproveché para ir a México, y sí, sin lugar a dudas, es una aproximación cultural tan distinta, ¿no? Que hace ese sincretismo entre las culturas precolombinas, aztecas y la cultura cristiana. Sí, nosotros tenemos una forma particular de vivirlo, sin lugar a dudas, más vinculado, estoy de acuerdo contigo, algo tremendo, pero que también es tremenda la muerte. Entonces, es lógico. ¿Y por qué sentiste la necesidad, además, de interpretarlo vos, no solo de escribirlo, sino de interpretarlo? Bueno, eso es una necesidad que ha aparecido en estos últimos años, ¿no? Yo soy esencialmente dramaturgo y director, y en estos últimos años, de a poquito fui acercándome cada vez más al escenario, ¿no? Primero en Hostia, que es un texto que yo escribí para Roxana, que es mi hermana, Roxana Blanco, y para mí, que hicimos juntos, y allí subí al escenario, y después yo tengo muchos años dictando conferencias. Entonces, el ejercicio de la conferencia, que es un ejercicio muy teatral en algunos aspectos, que me gusta mucho, me dije, ¿por qué no llegar al teatro un poco con ese registro de lo que es la conferencia, pero agregarle la teatralidad, que necesita un espectáculo, que es música, un despliegue audiovisual, una actitud también distinta, porque la actitud del actor no es la misma que la actitud del conferencista. El conferencista, uno tiene determinados máximos que tiene que seguir, de claridad, de precisión, de cómo uno está vestido, de la gestualidad, uno no tiene que distraer mucho cuando da una conferencia, uno mueve las manos de determinada manera, uno mira de otra manera. Entonces, me interesó juntar eso, y sí, en estos últimos años fui necesitando subir al escenario y creé este dispositivo, que se llaman conferencias autoficcionales, en donde aparecen los aspectos de la conferencia, pero también aparece el aspecto más artístico, y más referencial o autorreferencial. Una conferencia generalmente es objetiva, una conferencia uno no se involucra afectivamente, una conferencia sobre un tema o sobre otro, uno se queda en los aspectos más objetivos, son discursos claros, precisos, ordenados. La conferencia autoficcional, que es este dispositivo, a ese discurso de precisión y un poco erudito, se van mezclando, se van interceptando lecturas personales, anécdotas, vivencias, se le va inyectando de alguna manera una dosis de percepción subjetiva. Y Memento Mori es la segunda parte de una trilogía, ¿no? Exactamente, es una trilogía, la primera pedida por encargo de la Feria del Libro de Buenos Aires, se llamaba Las Flores del Mal o La Celebración de la Violencia, que era en torno a la violencia, con un dispositivo particular audiovisual, en torno a un cuadro de Rembrandt. Esta es Memento Mori, que fue solicitada, fue escrita para el teatro, la Sala Beckett de Barcelona, en conmemoración de los 30 años de la muerte de Samuel Beckett, que es en torno a la muerte y tiene un dispositivo de 32 fotografías de la fotógrafa uruguaya Matilde Campodónico, que van pasando durante esa hora 10. Y la tercera se estrena el año que viene, el 2021, el 30 de mayo, en el Teatro Clásico Español, y es sobre el tema del amor, se llama Divina Invención o La Celebración del Amor, es decir, que son violencia, muerte y amor. Y es en torno a un dispositivo audiovisual que gira en torno a un tríptico del pintor Francis Bacon. Sergio, estás viviendo en París, ¿cómo están viviendo estos momentos de pandemia? Yo creo que está siendo un momento muy duro, como en el mundo entero, ¿no? Quizás cada país, cada continente, lo vive de una forma distinta en base a las políticas y los protocolos sanitarios que toman cada gobierno. Pero en París es muy severo, con los confinamientos han sido muy estrictos, han sido confinamientos totales, con derecho a salir una sola hora y solamente para abastecerse de productos de primera necesidad. En este momento París está siendo uno de los lugares más afectados en Europa, entonces yo dejé un París muy impactado y también por la gran crisis económica que se está viviendo, ¿no? Y eso cómo va a impactar en el arte, además. Muchísimo, muchísimo. Y cómo impacta en la sociedad, en la sociedad. Estos últimos meses, tanto en Venecia como Florencia, como Barcelona o Cádiz, donde he estado trabajando, me impactaba muchísimo ver el desmoronamiento de toda la industria turística, que es una industria que también, y cultural, que permite vivir a mucha gente. Entonces, este... Sí, que han sido de los más afectados. Sí, es un momento muy duro, pero que ya te digo, lo estamos viviendo todos. Fíjate, tu pandemia quiere decir reunión de todos, ¿no? La palabra pandemia que nos resulta tan terrible, en el fondo tiene algo interesante, y yo creo que esta pandemia... Sí, hay que buscárselo. ...ha unido al mundo en torno a algo, ¿no? A dónde estábamos yendo, qué está pasando, a replantearnos tantas cosas. Sergio, a vos te encanta ir por esos lugares que de repente otro director o otra persona no iría, ¿no? Como, por ejemplo, hablar sobre la muerte, escribir sobre la muerte, escribir una obra con sangre. ¿Crees que, de alguna forma, esta pandemia también te pone en un lugar que decir, che, tenemos que hacer una revisión y quizá también para adelante pueda surgir algo? Sí. Bueno, yo creo que esta pandemia esencialmente nos ha enfrentado a la muerte a todos y a todas. De golpe nos ha hecho... Y quedamos vulnerables, ¿no, Andrés? ¿Verdad? Algo desconocido. Nos ha demostrado la fragilidad que somos... Y que en la misma situación no todos actuamos de la misma forma. Exactamente. Exactamente. Y eso es normal y te diré que hasta es positivo y es bueno, ¿no? De que cada uno tengamos formas distintas de posicionarnos. Pero hay algo que de pronto nos ha hecho convivir de vuelta con la muerte, con la suerte de que estamos avanzando con una gran rapidez, de que no es un momento tampoco tan negro y tan oscuro. Tú tenés que pensar que en la época de la peste negra ni siquiera la gente ni siquiera sabía por qué moría, ¿no? O lo que fue la gripe española en el 19, que fue terrible y que no se demoró mucho en gestionar. Bueno, el mundo logró en un año poder encontrar el principio de algo muy importante que es esta vacuna, ¿no? Es decir, hemos sido una gran rapidez, lo cual ha demostrado que la humanidad progresa también a una velocidad extraordinaria y que el progreso no siempre es negativo y oscuro. Sí, Sergio, se habla que quizás seamos mejores personas después de esto. Ahora, ¿seremos mejores personas o potenciará a quien sea mejor o peor? Mira, seguiremos siendo monstruosos y maravillosos a la vez. El ser humano fue capaz de levantar Notre Dame y también fue capaz de levantar Auschwitz. Somos una especie muy compleja, ¿no? Que somos capaces de lo mejor y lo peor. Se escribió El Quijote y se escribió My Kampf. Bueno, podemos, sí, ser lo mejor y lo peor y el mundo ha vivido pandemias, ha vivido pestes, ha vivido guerras, ha vivido cosas terribles y seguimos siendo lo mismo. Yo creo que como especie humana tenemos algo en nosotros que es inmutable. No sé si vamos a ser mejor o peor. Sin lugar a dudas van a cambiar muchas cosas. Vamos a tener que adaptarnos a muchos cambios y, bueno, allí seguiremos tan complejos. ¿Tenés asignaturas pendientes a la hora de dirigir alguna obra, texto que no sea tuyo? Sí, muchísimo. Hay muchos textos que me gustaría dirigir, muchos. Las Tres Hermanas de Chekhov, Hamlet de Shakespeare. Sí, sí, muchísimos. Ahora estoy en un periodo en donde estoy trabajando mucho con textos que escribo yo porque estoy en esa fase en donde estoy trabajando mucho en la autoficción, que es contar historias a partir de vividos. Pero siempre uno tiene ganas de entrar en otros mundos también y siempre hay asignaturas pendientes, ¿no? Yo creo que la noción de la asignatura pendiente es fundamental, es lo que nos permite seguir viviendo y seguir teniendo siempre proyectos. Sergio, Memento Mori se va a estar presentando en el Auditorio Nacional del Sodre. ¿Qué dirás? Mira, se estrena mañana, miércoles 9, se iba a estrenar hoy, pero a raíz del duelo nacional se cambiaron los días. Va miércoles 9, jueves 10, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 a las 21 horas. Y el sábado y el domingo se agregaron dos funciones a las 17 horas porque por suerte las entradas se están agotando. Y se venden por Ticantel, Habitat, Sodre y todos esos lugares. Además es importante destacar que en el Sodre se respeta muchísimo el aforo, el protocolo con muchísima cuidada. En todos los teatros del mundo donde he trabajado, tanto en España como en Francia como en Italia, donde he trabajado mucho esos últimos seis meses, son lugares de una seguridad extrema. Y en el Sodre, como también en el Solice, como también en el Circular, como también en el Galpón o en cualquier sala, son lugares donde se protege mucho. El teatro siempre protege a sus espectadores. Es un lugar donde conocemos mucho de cuerpos y de cómo vincularnos con los cuerpos. Yo siempre digo que los consejos sanitarios tendrían que haber convocado mucho más a dramaturgos, coreógrafos, directores, escenógrafos, porque conocemos mucho de cuerpos. El teatro es por excelencia el arte del cuerpo y el trabajo de un dramaturgo es escribir palabras que están buscando la carne de los cuerpos. Entonces, en un teatro no hay peligro, no solamente por esta idea romántica de que protegemos cuerpos, sino porque de un punto de vista sanitario están todas las medidas tomadas. Impecable. Sergio, un placer. Un placer enorme. Gracias. Te quedás en la fiesta, ¿no? ¿Te vas? Sí, sí, sí. Me voy el 3 de enero, así que me quedo aquí durante todo el mes de diciembre con muchísimo placer. Perfecto. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Nos vamos al móvil? Nos vamos al móvil con Tuque.